El presidente de APES, por escrito, ha planteado un texto que no tiene que ver con el que nosotros sugerimos y por escrito una serie de argumentos por el cual APES y los estudiantes, según dicen por un 85% de consenso, se han manifestado en este tema. Si alguien quiere dejar dicho aquí, seriamente, que la posición de APES todavía no se conoce al respecto de este tema, me parece que, o no estuvo en la sesión pasada, porque es de público y notorio con la postura de los estudiantes respecto a esta cuestión. ...una ordenanza que ya habíamos votado en contra porque se mete en cuestiones que el Consejo me parece no se va a meter, que es fijar el escenario, en este caso el cuarto tramo. El cuarto tramo está habilitado para un montón de cosas, pero las objeciones que surgen de los estudiantes vinculadas a la inseguridad del lugar, para el ingreso, para el egreso, para la concentración y sobre todo para doblar con las carrozas, que obliga a salir por los mismos lugares con marcadas pendientes. Cualquier padre se imagina si se engancha alguno de esos trailers o un tractor, queda sin freno lo que puede llegar a ocurrir. Pero nuestra obligación es prever, sobre todo si ordenamos que se haga en un lugar que no reúne los requisitos. A raíz de esto habíamos quedado en que hoy avanzaríamos en encomendar a APES y al municipio la definición de cuál es el mejor lugar. Si se garantizan las modificaciones en el cuarto tramo, a lo mejor la fiesta sale allí. Pero como está en duda respecto a cuál va a ser el escenario, el 6 se realiza el ensayo y necesariamente la ordenanza está vigente y debe hacerse en el cuarto tramo. Si después se resuelve hacerlo en otro, todos los ensayos han sido una pérdida de tiempo. Esto es una cuestión de sentido común. Lamento no haber logrado convencer, la mayoría ha impuesto su número y ha pateado este tema para la semana que viene. Lo que no vamos a poder recuperar, no lo van a poder hacer los estudiantes, el tiempo. Si finalmente se cambia de lugar, porque han ensayado en un lugar y la fiesta saldrá en otro. Lamento mucho lo ocurrido. Jamás intentamos sacar réditos de cosas que las enfocamos, no como políticos, sino como padres de familia. Lo que está en juego es el cuero de nuestros hijos. Algunos pichones burócratas creen que esto es distinto y que todo sirve para ganar votos, hacer discursos. Pero viene pasando en este cuerpo. Hace dos años habíamos planteado la necesidad de legislar sobre la utilización de los bolquetes para identificarlos. Probablemente se trate ahora que ha muerto un joven que ha embestido uno. Pero nunca se trató. Hace unos 20 días con el concejal Radical Velázquez, Pablo Velázquez, planteábamos la necesidad de ordenar y reglamentar el uso de patinetas, skate, bicicletas y rollers y demás. Que engendran un riesgo para quien lo utiliza, pero también para los demás transeúntes cuando se usan los espacios abiertos de la ciudad y demás. Es para garantizar la seguridad de nuestra gente. Tampoco se trata ahora que lamentamos hechos y pérdidas, a lo mejor el cuerpo se digna a tratarlo. Lo que estamos haciendo es tratar de prever que es lo que hacemos los padres de familia. Ver que antes que las cosas ocurran. Ninguna otra discusión politiquera. Algunos nos quieren llevar a esa arena y claramente no lo vamos a aceptar.